Buenas noches Pastor David, le saluda la hermana Margarita de Lima, Perú. Quisiera contar mi testimonio, lo que le sucedió a mi hijo Gabriel Flores de 16 años. Mi hijo estuvo con un dolor y malestar en el lado derecho del abdomen, más o menos cuatro días. Pensábamos que era apendicitis o una hernia. Le compramos una pastilla para calmar el malestar, pero no le pasó. Tampoco tenía apetito, no podía dormir en las noches debido a este malestar. Seguían pasando los días y el dolor persistía. Mi esposo me dijo que lo lleváramos al hospital, pero no lo llevé por temor a que se pueda contagiar del COVID, ya que los hospitales están contaminados. Mi suegra, Dora Beramendi, nos dijo que llamáramos al Pastor David para que lo orara. Y así fue, lo llamé. El Pastor en ese mismo instante me contestó y le pasé a mi hijo para que lo pueda orar. En ese momento que mi hijo recibió la oración, el dolor desapareció y hasta le abrió el apetito. Gracias a Dios mi hijo ya no siente dolor ni ningún malestar. Y por eso doy gracias a Dios, al Pastor Principal, a nuestro amado Pastor David, que siempre está dispuesto a orar por nosotros. Gracias. Gracias, hermanos, por escuchar mi testimonio. Amén. Muchas gracias.